Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con los Petit Fellas Rock'n'Love, a ver qué tal esto Amores volátiles, fríos, fugaces, fáciles, fingidos, filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados, con besos de envases y roces atropellados Amores venados, amores urgentes, amores accidentales y otros intermitentes ¡Ah, mira! Voy a empezar el tenso Barbie ¡Felio el querido! ¿Cómo estás, hermano? ¿Estás salve, hermano? Quiero dejar un tema ¡Háganlo mal! Me gusta la hora de esta canción, eh Me gusta este tipo de video, eh Y quiero ser tu droga, tu droga, la tomía Tu noche es cargo de tus buenos villas ¡Muy buen tema, eh! ¡Uh, bueno, Breeder! Al relajarnos me va con buena música, eh No puedo verte con esos ojos De que quiero ser rojos sin frases de cajón Guardémoslos, te amo para una gran ocasión ¡Hurio el querido! ¡Ah, me gusta el camino! ¡Ah, no, o, 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 o... Dame dudas para escondernos Ponte mis pies para escaparnos Y bésame, que solo el amor podrá salvarnos Es tu... ¡Oh, vale! ¡Hurio el querido! ¡Ah, no, o, 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 o... Dame dudas para escondernos Ponte mis pies para escaparnos Y bésame, que solo el amor podrá salvarnos Dale color a mis días en negro y blanco Escapa conmigo luego de asaltar un banco Dame un amor franco Sé mi cómplice, mi despertador, mi fe La mejor vez que besé, ven Y llaname del vacío en el hecho Déjame pedir perdón por los gritos que otros te han hecho Sé mi rock and love No mi rock and roll Toma horas de mí Dame tiempo a solas Porque lloras, sé mi dinamita Quien inspira lo que escribe una actriz por tu favorita A veces si en vida tu 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 vida Canta puta madre Te trata descansado tu hermano Sería en 7 horas No, este te va a ser tan grande Dame dudas para escondernos Ponte mis pies para escaparnos Y besame que solo el amor podrá salvarnos Dame dudas para escondernos Ponte mis pies para escaparnos Y besame que solo el amor podrá salvarnos Ya conocí esos amores volátiles Fríos fugaces fáciles Fingidos filosos y frágiles Ya conocí esos amores acelerados Con besos de envases y rosas atropellados Amores vendados Amores urgentes Amores accidentales Y otros intermitentes Ya conocí amores secretos e imposibles Como son esos ángeles que sumiéndolo Un famous Como son esaohnza que son encontros Como son esas tema es muy bien este grupo me gustó todo definitivamente de dónde son ellos los petit fellas rock and low me gustó me gustó muchísimo esta canción me gusta toda la esencia sonora que tiene me gusta todo lo que lo que se va escuchando el pañuelo que tiene que tiene también es precioso los vientos por la derecha la guitarra por los rips a la izquierda también sonado muy bien la voz también del flaco muy canchero y demás este tipo de vídeo también me gusta mucho no me hizo recordar también al vídeo de como tú de león la rey por ejemplo este estilo de vídeo la verdad que siento una especie de atractivo no me gusta mucho cómo se ve esa panorámica una producción muy buena realmente excelente esta canción banda colombiana es muy bueno muy bueno realmente para seguir conociendo más de ellos nada más que decirles mando fuerte abrazo recuerden suscribirse dale like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción